...pues buenas tardes señores telespectadores de San Pedro Televisión... ...aquí estamos esta tarde 8 de mayo, 7 y media de la tarde... ...en este partido, jornada 33, la penúltima de la primera división Andalucía... ...grupo tercero entre el Juventud de Torremolinos, Club de Fútbol y Unión Deportiva San Pedro... ...ya se ha efectuado el sorteo de campo, ahí están los dos capitanes... ...el Lucas por parte del San Pedro y el número 7 Idri... ...un veterano jugador ya también en la fila del Juventud de Torremolinos... ...el árbitro de la contienda el señor Bustamante Castaño, es de Almaría... ...me ha dicho que no es familia de Bustamante, aunque le hubiese gustado hacerlo por el tema del dinero... ...pero que espera hacerlo bien, me extraña mucho que es la tercera vez que arbitra el Torremolinos este año... ...es por sacarle un poco de matriz y como mi compañero Pepe habrá sacado ya también... ...tiene por aquí que el campo no sé por qué, pero de ayer a hoy se ha reducido dos metros y medio por cada lado... ...no sé, seguramente es para que el San Pedro practique el mejor juego... ...bueno, el sorteo se ha efectuado, a la derecha queda la Unión Deportiva San Pedro... ...a la izquierda el Juventud de Torremolinos... ...y esto va a comenzar en cuanto el árbitro de su conviento que lo hace en estos momentos... ...y ahí está el Torremolinos poniendo el balón en movimiento y ahí está Idre, la presión de Pizarro... ...balón que queda, salte, vamos a ver quién es el que tiene ganas de bajarlo... ...y ahí está por la derecha tratando de jugar el largo con un compañero, el Carlitos... ...y es Antonio Díaz Gavira, que todavía no ha empezado a pegar voz y a pelearse contra el mundo... ...porque dentro de nada se pelea él solo contra el mundo, pues hoy de momento no lo ha hecho... ...y lo que sí nos extrañamos que parece que en un principio nos dijeron que era entrada gratuita... ...para todos los telespectadores y para todo el que viniese, pues bien, aquí puedo mostrarle a la cámara... ...para que la vean la entrada del partido de hoy, donde hemos tenido que pagar 5 euros... ...porque decían que los señores que venían de fuera, que para eso no eran... ...y han llegado tres señores protestando y dice que solamente era... ...tengo aquí mi compañero Julio Rodríguez, que dice que sí, que a él no le han cobrado... ...claro, se habrá acreditado como prensa, yo aunque me haya acreditado como prensa y como directivo... ...hemos pagado los correspondientes 5 euros. Bueno, el balón que se perdió por línea de cornes y es Idri, el encargado de efectuarlo... ...aquellos que estén viendo el partido de San Pedro seguro que verán que allí estaban los vestuarios... ...cuando en el año 94-95 hicimos aquí el ascenso y el célebre partido que vitró Jesús Martín Santana Ponce... ...el onubense que nos masacró con 3 expulsiones, 12 partidos a Mané, 5 al Magro, 4 a Joaquín... ...en fin, un sinfín de anécdotas que nos traen de recuerdo este partido y este municipal del Pozuelo. ...ahora la falta es favorable al San Pedro y vamos a ver si poco a poco, aunque sea con líneas más reducidas... ...el San Pedro empieza a hacer su juego y consigue algo positivo que puede ser el ascenso. Decirles que ya en la mañana de hoy se ha jugado el Jaén con el Nerja, empate a 2... ...con lo cual ya las aspiraciones del Nerja con el San Pedro han quedado finiquitadas... ...ya aunque se pierda hoy serían 3 puntos de diferencia y aunque se pierda el próximo domingo... ...quedaríamos totalmente... ...es falta, bueno pues habrá que levantarse para ver la falta porque si no, no lo vemos. Bueno, ahí está la falta y está Luis Vasallo para sacarla, pierna izquierda, balón buscando el pecho de Idri... ...Idri el largo buscando la subida de Quique, Quique que no puede controlar, que centra... ...y ahí tiene que ser el veterano Carvajal el que manda el balón a córner... ...jugada por banda rápida buscando segundo poste y ahí está el primer córner que es favorable al Torremolinos... ...y como siempre está su jugador Idris sacando el balón. Vamos a ver lo que le da, ojo, muy cerrado, ahí está Carvajal dejando como puede, balón que va Quique... ...Quique que quiere jugar con Idris, la anticipación de Barrios y ahí está el juez de línea... ...indicando que venía de posición antirreglamentaria. Balón para el San Pedro. Y como decía, mucho público para un partido donde se está jugando ahora mismo también el español Barcelona... ...y prácticamente la tribuna está totalmente llena, no sé si nuestro compañero Pepe puede poco a poco irle mostrando... ...pero, atención sin problemas, la cesión del central Gaby sobre el portero Ález, que es el que saque, control... ...pero ahí está Barrios controlando, Álvaro que todavía no ha entrado en juego... ...y ahí está Carvajal despejando como puede, balón a Idris... ...Idris va a ser el hombre que canalice todo el juego del Torremolinos... ...balón largo para nadie, puesto que seguro que ese bote se le va afuera... ...y el balón se pierde al final, parece que ha sido córner del capitán Lucas... ...ahí está el lineal indicándolo... ...y como les decía al comienzo, es el tercer partido que este árbitro, el señor Bustamante... ...pita normalmente, son dos partidos por temporada para cada equipo... ...y uno dentro y otro fuera, ha pitado ya con el Marbellí y lo pitó también con el Jaén... ...pues en fin, el tercero, ahí está Idris... ...ojo, que es Vasallo el que despeja, balón que controla Álvaro... ...Álvaro buscaba la presión de Borjita, pero ahí el balón en un tuya mía... ...y es un jugador del local el que cede hacia el portero Ález... ...Ález que no puede retenerlo porque sería cesión, busca en largo la presencia de Carlitos... ...no controla bien Quique y el balón favorable a la Unión Deportiva San Pedro... ...llevamos ya cinco minutos de juego, cero a cero en el marcador... ...es Luis Vasallo el que saca, corta, un defensor, vaya choque de trenes... ...y el balón para el Torremolinos... ...sería para mirar bien y ver ahí a Idris que lo mismo saca un córner que saca un fuera de banda... ...ahí está poniendo la anticipación de Lucas y el balón que se pierde fuera... ...ahí está Carlos Herrera, el entrenador del Torremolinos que está dando su directriz... ...Hidris que saca el largo, bastante presión, balón bombeado, ahí está... ...al final la pierna de Barrios, Barrios a Romero, Romero a Álvaro... ...la anticipación de Cris... ...pero ahí está cortando Carvajal... ...y el balón fuera de banda, favorable a los colores... ...verde y blanco, que no son del Betis, que son... ...que empató esta mañana 1-1 con el Córdoba... ...que todavía no ha podido lograr matemáticamente el ascenso... ...son los del Juventud de Torremolinos, club de fútbol... ...club veterano, donde los haya en el fútbol malagueño... ...y ahí está, poniendo el balón al segundo poste... ...ahí es Jo Fernando que despeja malamente, control de Quique... ...ahí está Quique que se revuelve... ...la presión de Vasallo... ...y el balón de Lucas que nos tiene contemplaciones... ...y manda el balón fuera de banda... ...nuestro... ...el linear que no se mueve de allí... ...y es Idris, ¿eh? ...Idrris al final no sé si corre, pero... ...por lo menos movimiento va a tener para sacar... ...de derecha y de izquierda, ¿eh? Idris... ...que claro, hay un saque de banda con lo que han cortado el campo... ...llega totalmente al borde del área... ...ahí está... ...cortando Álvaro... ...la presión de Borja... ...ahí está haciéndole falta a Gaby que no la pita al colegiado... ...y ahora sí, Alfonso... ...que mete la pierna... ...y la falta que es favorable a la Unión Deportiva San Pedro... ...a la altura de la línea media ya terreno diríamos... ...del Juventud de Torremolinos... ...no veo donde está colocado Juan Manuel Blanco Navarro... ...el entrenador del... ...San Pedro, que es el último partido que está sancionado... ...y estará pues por ahí metido... ...en el banquillo, no puede estar... ...el balón porque está sancionado... ...está escondido en algún sitio para que no... ...le vean y le matice... ...seguro que con el amigo Coco... ...estará viendo los detalles del partido... ...del cual se cumplen ya siete minutos y medio... ...y sigue el cero a cero en el marcador... ...un partido que les decía las alineaciones por parte del Torremolinos... ...de Álex en la portería... ...Alfonso, Sufi, Cris y Gabi... ...Idris, Alker y Quique en el centro del campo... ...y Carlitos, Lázaro y Geri en... ...como la tripleta atacante por parte de la Unión Deportiva San Pedro... ...Antonio en la portería... ...Romero, Vasallo, Lucas, Carvajal... ...Álvaro, Fernando, Barrios y Samuel, Pizarro y Borja... ...en el banquillo pues está... ...Bañasco, Rafa, portero suplente, Núñez, Sergio y Cintrano... ...se han quedado fuera de la contienda... ...pues, algunos jugadores... ...el caso de Ángel que está lesionado, de Chaparro... ...y de otros que poco a poco... ...los vemos aquí sentados porque todos han comido... ...ojo el balón largo... ...el corte del capitán... ...Lucas, balón que vuelve otra vez... ...el círculo ahí dentro del área... ...ojo al disparo... ...no llegó Quique... ...y ahí está metiéndole... ...obstacolizando la llegada... ...Luis Vasallo... ...el uno contra uno, qué bien Vasallo... ...todiendo y al final el balón... ...creíamos que había salido fuera... ...pero no, qué bien Vasallo... ...y ahí está, vaya falta... ...más innecesaria... ...cuando sería favorable a la Unión Deportiva San Pedro... ...porque el que ha puesto el codo... ...ha sido el jugador número 10 Quique... ...y se la han pitado a Fernando... ...falta peligrosa... ...muy cerca del banderín de córner... ...parte derecha... ...y... ...vamos a ver el peligro... ...que puede deparar el tema... ...está queriendo hablar con el hijo... ...es Idri, cómo no... ...el hombre que está para todo... ...bueno vemos que está anotando... ...pero yo no he visto cartulina... ...a Fernando entonces... ...pues primera cartulina amarilla para Fernando... ...y vamos a ver... ...jugada de peligro... ...jugada que con el balón... ...con el... ...la longitud que tiene el campo... ...es muy peligrosa... ...ojo al segundo palo... ...qué bien se levantó Gabi... ...pero de cabeza por encima del larguero... ...y ahí está ya... ...el bueno de Antonio pegando voces... ...que es lo que nos gusta... ...animando y motivando... ...a todos... ...sus amigos... ...y a todos sus enemigos... ...Cantizano que también está en las gradas... ...y... ...vamos a ver... ...eh... ...en qué queda... ...todo... ...y... ...cómo se va produciendo... ...ahí está Fernando... ...Fernando Zavarrio... ...barrio que quería jugar con... ...Álvaro, no llega Álvaro... ...la presión ahora corresponde... ...pero qué bien ahora... ...no obstante... ...el árbitro dejó la ley de... ...la ventaja... ...y es el balón favorable... ...al juventud de Torremolinos... ...el segundo entrenador León... ...que se levanta también... ...los nervios... ...a flor de pie... ...y ya sería conveniente... ...saber también cómo va el primer tiempo... ...de ese Lauro Fuengirola... ...pero mi compañero Álvaro... ...que se me ha quitado de en medio... ...no sé dónde habrá ido... ...a parar para... ...que le he dejado todos los... ...teléfonos... ...que puedan llamar... ...y ver... ...el resultado... ...Idri de nuevo sacando... ...intentando sacar... ...este saque de banda... ...también vemos a Daniel... ...Fernández... ...que ha venido expresamente... ...esta semana... ...para ver el ascenso de su equipo... ...aquí... ...y ahí está Dani... ...con su novia... ...que le va muy bien... ...según nos ha dicho... ...porque ha estado comiendo con nosotros... ...en... ...los países de Inglaterra... ...balón ahora que favorece... ...a la Unión Deportiva San Pedro... ...se cumplen ya los... ...12 minutos de esta primera mitad... ...y ahí está Vasallo... ...sacando sobre Fernando... ...Fernando que le devuelve... ...la presión... ...de... ...Carlitos... ...y el balón a córner... ...primer saque de esquina... ...ojo ahora que yo creo que esta tarde... ...aquí va a tener mucho que ver... ...la estrategia... ...un balón que se pierde... ...y vamos a ver si lanzan otro... ...no sé si... ...Julio Rodríguez trae algún balón para lanzarlo... ...porque al final... ...y siguen los repiques... ...claro cada 15 minutos llaman a misa... ...Pepe... ...y esta tarde la gente se ha venido a ver este partido... ...interesantísimo... ...y vamos a ver si aquí podemos cantar... ...el primer gol del San Pedro... ...ahí está Álvaro sacando... ...el despeje de Álex... ...y el balón... ...que... ...el largo quieren jugarlo sobre Quique... ...control de Quique... ...la presión de Luis... ...y... ...tarjeta a vasallo... ...no sé... ...hubo... ...en el... ...pasado viernes... ...eh... ...julio... ...eh... ...cuando hablaba... ...el amigo Coco... ...que decía que es muy tarjetero... ...ya son dos tarjetas y llevamos 15 minutos... ...lucas que está hablando... ...no me extraña que se la gane... ...cuando ahí prácticamente no ha vio nada... ...habla que se te escucha... ...una y media de siete tarjetas... ...este árbitro de 22 años... ...eh... ...esta temporada... ...bueno pues no sé... ...22 de siete... ...yo creo que aquí cumple más de la media... ...eh... ...Tidris... ...que está ya para lanzar... ...prácticamente... ...dos jugadores en el centro del campo... ...y todos ya dentro... ...Antonio pegando voces... ...ahí está Pizarro... ...Idris... ...segundo palo... ...que bien Barrios cortó... ...el rechace que le llegó... ...hacia los dominios de Quique... ...pero es Fernando... ...el que la envía fuera... ...claro aquí es difícil... ...con esas dimensiones del terreno de juego... ...poder practicar... ...un juego como lo hace el San Pedro... ...en un campo... ...amplio... ...y grande... ...pero es lo que hay... ...y a lo que hay que someterse... ...es Idris de nuevo... ...el que lanza... ...buscando... ...a ojo... ...jugada de estrategia... ...y menos mal que ahí... ...el capitán salvó como pudo... ...llega también el... ...central Gaby... ...la presión ahora de Samuel... ...que no entra en juego... ...y ahí está cortando... ...Romero... ...Romero buscando por el carril de la derecha... ...Borja... ...el balón que le llega... ...rebotado... ...a Álvaro... ...y el balón que se pierde fuera... ...vamos a ver si cumplimos... ...esos primeros 15 minutos... ...todavía no se han llegado... ...en el cual... ...la presión está favoreciendo... ...al juventud de Torremolinos... ...el balón ya en juego... ...ojo que se mete... ...pero ahí está Barrios... ...cortando... ...buscando a Borja... ...vamos a ver si Borja en la velocidad se va... ...se va... ...ojo que llega Pizarro por la segunda pidiéndoselo... ...atrás tiene... ...ahí llega Fernando... ...vamos a ver si Fernando tal como le llega... ...y parece para mí una mano clarísima... ...para mí... ...una mano clarísima... ...que... ...la reclamaban también del banquillo del San Pedro... ...pero que el balón ha terminado en córner... ...jugada de estrategia... ...dos brazos levantados de Álvaro... ...y ahí está Álvaro... ...dos brazos levantados... ...hacia Barrios... ...Barrios que quería jugar de tacón... ...quiere pasar a Álvaro... ...Álvaro de nuevo... ...buscando... ...a... ...su compañero... ...ojo que ha parado totalmente... ...esta sí la ha visto... ...parece que el lineal esta la ha visto muy clara... ...y el balón se la ha llevado con la mano... ...lo que me extraña es que no muestre tarjeta... ...pero en fin... ...el señor Bustamante... ...es el que ordena y manda esta tarde... ...en estos noventa o noventa y... ...y la prolongación que quiera darle... ...el partido... ...Carvajal... ...que lo saca... ...esta falta... ...buscando... ...la penetración de Romero por banda derecha... ...ya a la altura de la línea media... ...busca a Borja... ...busca a Samuel... ...ahí está recuperando el Torremolino... ...la presión de Samuel... ...balón atrás al portero... ...ojo que el portero... ...ha mandado un globo... ...que se ha perdido... ...fuera... ...aunque no del estadio... ...pero sí del rectángulo de juego... ...el Romero... ...el que busca Pizarro... ...ahí está Pizarro devolviéndole atrás... ...manda el balón... ...a través... ...para que sea... ...de nuevo... ...el jugador... ...del Torremolinos... ...el que lo mande... ...fuera... ...el Romero... ...el que ha sacado... ...y ahí está... ...la defensa como puede... ...despejando... 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 ...y ahí está buscando... ...parte derecha... ...ojo a Fernando... ...Fernando a Borja... ...Fernando que busca el disparo... ...y el despeje... ...de un defensor... ...viene hacia la cabeza... ...de Barrios... ...y Barrios... ...manda el balón... ...fuera... ...de banda... ...lllevamos ya 17... ...para 18... ...y vamos a ver si podemos controlar... ...el Lauro... ...con... ...el Fuengirola... ...llamada... ...el balón... ...que no ha pasado absolutamente nada... ...Barrios que sigue... ...0 a 0 en el marcador... ...ojo ahora Pizarro... ...vamos a ver la presión de Pizarro... ...como puede... ...despeja Gabi... ...y el balón que será... ...para la Unión Deportiva San Pedro... ...ya parece que poco a poco... ...se está haciendo con el... ...dominio del partido... ...y ahí está... ...ojo... ...que ha sido Alfonso... ...el que de cabeza quería mandar a su portero... ...y lo ha mandado... ...pero por encima... ...del travesaño... ...Córner... ...el segundo de esta banda... ...favorable al San Pedro... ...ahora Álvaro... ...en vez de dos... ...manda uno... ...un brazo levantado... ...al primer palo... ...despeja como puede... ...recupera Vasallo... ...y ahí despeja el Torremolino... ...que es el juego... ...al que tiene acostumbrado... ...ahora es... ...qué bien Vasallo... ...sobre... ...al Álvaro... ...al Álvaro... ...a Borja... ...y paradón del portero... ...aunque... ...el linier había señalado ya... ...fuera de banda... ...bueno... ...fuera de juego... ...mejor dicho... ...del... ...jugador... ...del San Pedro... ...ahí está... ...eh... ...1-0 para el Lauro... ...claro... ...el Lauro 1... ...fue en Girola 0... ...nos dicen ya prácticamente... ...en el descanso ¿no?... ...en el descanso... ...el Lauro 1... ...fue en Girola 0... ...con lo cual... ...el Torremolino... ...prácticamente... ...con este resultado... ...y con otro que sea peor... ...ojo... ...que ahí Luis Vasallo... ...se puede haber hecho daño... ...ha quedado ahí... ...ojo que... ...parece que se ha quedado sin respiración... ...le tiene que hacer algo de respiración... ...este no es Luis Alves... ...venga... ...vamos... ...ahí está... ...vasallo... ...se ha quedado... ...se ha hecho bastante daño... ...le están haciendo un poco... ...o ayudando y facilitándote... ...la labor de la respiración... ...acude hasta allí... ...y también... ...Javi León... ...y como les decía... ...el 1 a 0... ...al Torremolino... ...lo deja casi casi... ...sin vida... ...1 y 3-4... ...menos uno... ...el empate sí le vendría... ...son tres... ...no sé... ...lo la verás entre los dos equipos... ...como puede ir... ...bien pero... ...queda todavía... ...un mundo por jugar... ...aunque en este caso... ...el Lauro le queda menos... ...porque ya llevan 45 minutos... ...y el próximo domingo... ...fue en girola... ...nada más... ...club deportivo... ...en dos boliches... ...jeje... ...con... ...el Juventud de Torremolinos... ...Carvajal que lo saca... ...Vasallo que se ha puesto ya bien... ...un balón que no llega a Pizarro... ...y que es... ...el número dos Alfonso... ...el que manda el balón... ...fuera de banda... ...un poquito más... ...un poquito más... ...un poquito más... ...ahí está Vasallo... ...metió la pierna... ...Carlitos... ...y el balón para el San Pedro... ...Vasallo buscando a Pizarro... ...balón que no lo toca nadie... ...y el Meta Álex... ...el que... ...detiene... ...saque el largo... ...ahí está... ...queriendo cortar pero es... ...como no va a ser otro que Barrios... ...metió la pierna Cris... ...y el balón en falta... ...favorable al San Pedro... ...muchísima gente de San Pedro... ...es decir, todo lo que veo por aquí desfilando... ...creo que hay mucha más gente que en el Municipal... ...ojo ahí a Samuel... ...Samuel segundo palo... ...Fernando que bien lo ha picado... ...pero se ha anticipado Alfonso... ...y ahora metió la pierna... ...Fernando y el balón se pierde por línea de meta... ...pues ya vamos a cumplir casi los 22 minutos de juego... ...estamos ya casi en el Ecuador de esta primera mitad... ...y el 0 a 0 en el marcador... ...y recordarle que el Lauro... ...va ganando 1-0... ...en el Municipal de Alaurín de la Torre... ...y esta mañana... ...perdía o empataba mejor dicho... ...ojo... ...al portero que de nuevo ha cantado... ...quería evitar la tragedia Carlitos... ...no lo ha podido evitar... ...y el balón... ...se pierde... ...favorable... ...a la Unión Deportiva San Pedro... ...el San Pedro que poco a poco parece que se va haciendo... ...porque aquí Dominio... ...podríamos decir que el Torremolino solamente se defiende... ...balón en largo... ...ahí está... ...despejando como puede... ...el jugador... ...crif... ...y... ...Álvaro que pide un balón... ...lo reclaman aquí... ...no hay... ...y a perder tiempo... ...ahí está... ...Carlos Herrera... ...con un toque sutil... ...mandando el balón... ...bueno... ...hemos visto por ahí también al bueno de Coco... ...es decir que estamos por aquí... ...bastantes personalidades esta tarde... ...soleada... ...buena tarde... ...y ahí está Álvaro... ...el porredón que se le va... ...gol, gol, 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 gol... ...gol... ...del San Pedro... ...minuto... ...veintitrés... ...ese córner sacado... ...desde la banda derecha... ...del... ...juventud de Torremolinos... ...por Álvaro... ...al primer palo... ...y ahí estaba Pizarro con... ...el pie levantado... ...consiguiendo... ...el cero a uno en el marcador... ...si antes lo tenía más claro... ...ahora mucho más claro... ...la Unión Deportiva San Pedro... ...vence... ...en el Pozuelo... ...por uno a cero... ...minuto veinticuatro... ...ecuador de la primera parte... ...y ese... ...gol... ...que... ...sube al marcador... ...y queotea un poco más el horizonte... ...para... ...la Unión Deportiva San Pedro... ...el balón que se ha puesto en movimiento... ...ojo ahora que presiona... ...ahí está disparando... ...el número 11... ...Gueri... ...el balón que rechaza la defensa... ...que está como un tren... ...ahí está... ...de nuevo... ...Pizarro... ...Pizarro Álvaro... ...Álvaro que está entrando en movimiento... ...mandando a Samuel por banda derecha... ...Samuel no es su banda... ...está jugando a pierna cambiada... ...no sé por qué... ...doctores tienen la iglesia y entrenadores... ...la Unión Deportiva San Pedro... ...un servidor se dedica a hablar... ...y punto... ...punto pelota... ...el balón... ...para... ...fuera de banda... ...y el tercer toque de misa Pepe... ...ya deben de ser casi las 8 de la tarde... ...cuando están dando ya el tercer toque de misa... ...jeje... ...tiene iglesia muy cerca... ...pero también hay otros eventos... ...también bastante cercanos... ...sigue... ...tira... ...y ahí está... ...vasallo cortando... ...y el balón favorable... ...a la Unión Deportiva San Pedro... ...que vence... ...no nos cansaremos de decirnos... ...en ese gol... ...en el minuto 24 de la primera mitad... ...ahí metió la pierna... ...Fernando... ...y el balón fuera... ...ahí está Fernando buscando... ...no, no, no, no... ...pero bueno... ...vamos a perdonarle al pobre... ...linier de la banda derecha... ...que seguramente el sol le ha molestado... ...y también que está un poquito obeso... ...el que no pueda llegar... ...bueno parece que ahora lo que ha pitado... ...es falta favorable al San Pedro... ...sí, sí, sí, sí... ...falta favorable al San Pedro... ...creíamos que era fuera de juego... ...y fíjate tú... ...no, pero fíjate dónde ha señalado la falta... ...ha faltado... ...en fin... ...es que le estoy hablando aquí a Julio Rodríguez... ...y Álvaro Guerrero... ...y de verdad... ...ojo a Samuel... ...que quería con la izquierda preparada... ...y ahí está... ...Diego Romero buscando otra vez... ...de nuevo... ...pero ahí estaba Alex... ...totalmente... ...solo buscando... ...y controlando esta vez... ...qué bonito, qué bonito ver el San Pedro... ...ganar aquí en el Juventud de Torremolinos... ...en el Pozuelo... ...por 0 a 1... ...y ahí está Álvaro... ...mandando el balón... ...fuera de banda... ...favorable al Juventud de Torremolinos... ...minuto ya 26... ...de esta primera mitad... ...donde yo creo que en la segunda parte... ...los jugadores de ambos equipos van a notar... ...el cansancio y el calor... ...que está haciendo esta tarde aquí... ...en Torremolinos... ...al igual que en toda la Costa del Sol... ...qué bien ahora Fernando... ...Fernando buscando a Borjita por la banda izquierda... ...ahí está la presión... ...del jugador Alfonso... ...Alfonso... ...y el balón para la Unión Deportiva San Pedro... ...es Vasallo... ...el que va a poner el balón en movimiento... ...Vasallo buscando a Borjita... ...a anticipación de Alfonso... ...Borjita que espera que no salga fuera... ...ahí entró Idris... ...y el balón fuera... ...se puso Idris por medio... ...y el balón fuera... ...ahí está ahí... ...es ahora Vasallo... ...el que busca... ...no llega a Barrios... ...despeja como puede un defensor... ...del Juventud de Torremolinos... ...que bien... ...despejando Romero... ...pero el árbitro ha indicado... ...falta... ...del jugador... ...de la Unión Deportiva San Pedro... ...es Idris... ...el largo... ...buscando a otro veterano... ...Carvajal... ...Carvajal... ...y qué control de Javi León... ...se nota que jugó en el Málaga... ...y ahí está con buen control Málaga... ...que ayer... ...derrochó... ...arte y categoría y señorío... ...en ese... ...Vicente Calderón de Madrid... ...con ese 0-3... ...con tres goles de las tres bestias... ...Maresca, Rondón... ...y... ...Batista... ...que con cinco partidos son ocho goles... ...Maresca, he dicho... ...hay que ver... ...tres goles... ...ya ganándole al Sporting de Gijón... ...el próximo martes... ...un año más... ...el... ...Málaga Club de Fútbol... ...en... ...primera división... ...y con aspiraciones de hacer algo bueno... ...ojo ahí... ...el balón que ha rebotado... ...es Borja el que quiere intervenir... ...ahí está... ...le hacen falta al final Idris... ...Idris... ...que se echa las manos a la cabeza... ...no será para cogerse el pelo... ...y al final... ...es Barrios el que juega... ...buscando... ...a Romero... ...Romero a Samuel... ...Samuel por la izquierda... ...que bien viendo la subida... ...de... ...Fernando... ...y ese fallo que nos ha hecho quedar aquí un poquito... ...ojo que veía entrar de nuevo por la derecha... ...a Samuel... ...un tuya mía... ...vamos a ver si la bajan... ...otra vez valor largo... ...pero ahí creo que Antonio... ...que estoy extrañadísimo... ...como creo que... ...los que están por aquí rodeándome... ...de que Antonio esté... ...callado, callado, callado... ...es decir... ...es una cosa... ...insólita... ...en este jugador veterano... ...y muy buen jugador... ...de la Unión Deportiva San Pedro... ...29 minutos... ...de esta primera mitad... ...le recordamos... ...es de 0-1... ...gol conseguido por Pizarro... ...minuto 24... ...que nos hace estar ya prácticamente... ...no prácticamente no... ...en su totalidad... ...en tercera división... ...pero todavía... ...no cantemos... ...nada... ...hasta que no termine el partido... ...ojo que el árbitro dice... ...que no ha pasado nada... ...que se tiene que repetir... ...el saque de banda... ...y ya está... ...un jugador del... ...Torremolinos... ...haciendo ejercicios... ...de calentamiento... ...aquí en la banda... ...de nuestra derecha... ...Idris... ...que busca... ...el lanzamiento... ...se está encarando... ...con Pizarro... ...Pizarro que pasa... ...olímpicamente de él... ...también Gaby le está haciendo algo... ...y ahí está... ...balón directamente... ...ojo... ...a las manos... ...de Antonio... ...no sé por qué... ...los porteros tienen la costumbre... ...cuando juegan de cara al sol... ...en estos tiempos... ...de no buscar... ...a... ...una gorrita... ...y por ahí va también... ...el... ...hijo de nuestro director... ...de Punto Radio Benavi... ...Miguel Morito... ...pues ahí está... ...Javi también... ...con un amigo... ...detrás del banquillo... ...del San Pedro... ...viendo... ...este partido... ...ahí está... ...Samuel... ...Samuel sobre Romero... ...Romero... ...Torremolino... ...ojo... ...ahí está Pizarro... ...Pizarro a Romero... ...Romero que mete la pierna... ...balón que queda suelto... ...y al final detiene Ale... ...el gol ha sido un mazazo... ...para el Torremolino... ...y el San Pedro... ...pues ha subido líneas... ...aquí está Carlos Herrera... ...que se mueve poco... ...ahora dirá... ...para qué... ...este chayo... ...el terreno de juego... ...si podía haber llegado... ...a otros acuerdos... ...pero en fin... ...son cosas para meditar... ...con la almohada... ...y de noche... ...es... ...Romero... ...el que va a poner el balón en movimiento... ...lo hace hacia atrás... ...buscando al central... ...Calvajal... ...Calvajal se apoya... ...en el central por la izquierda... ...Lucas... ...Lucas en largo... ...buscando... ...por la banda derecha... ...la llegada de Samuel... ...pero ahí... ...Nigento en sus mejores tiempos... ...llega ese balón... ...Álvaro... ...tranquilo... ...esta tarde... ...2-6 del Madrid... ...0-3 del Málaga... ...0-1 del San Pedro... ...de verdad... ...una... ...un... ...un fin de semana... ...apoteósico... ...si termina así... ...eh... ...eh... ...y el Betis... ...el Betis... ...el Betis ha terminado 1-1... ...el Marbella... ...no sé cómo ha terminado... ...son las 6 de la tarde... ...no sabemos... ...cómo va... ...aunque nos enteraremos... ...llamando a nuestro compañero... ...Juan Carlos Rangulo... ...para que nos diga... ...cómo va... ...el resultado... ...de este partido... ...ojo que ahí está... ...sacando... ...es Quique ahora... ...el que lo hace dentro del área... ...se resbala... ...y qué bien Carvajal... ...evitando el córner... ...Cabajal buscando ahora... ...Borjita que sale... ...ahí como puede Borja Reina... ...es imposible de llegar... ...y ahí se produce... ...el primer cambio... ...en las filas del Torremolinos... ...el número 16... ...minuto 32... ...el 16... ...y... ...el 16... ...por el 6... ...pero bueno... ...ahora le dice al Linier... ...que venga y le mire los tacos... ...Linier dice que se los mire... ...el colegiado... ...y como no vale... ...Dulio Rodríguez... ...pues se los tenga que mirar... ...este también se parece mucho... ...al que juega al gol... ...¿no?... ...a Miguel Ángel Jiménez... ...bueno pues ahí está... ...el 16 por el 6... ...es decir... ...entra... ...Javi... ...por el 6... ...en el minuto 32... ...y claro pues ha sacado a Aker... ...que de verdad que no lo habíamos nombrado nunca... ...y mete a Javi... ...delantero... ...que buscar mayor peligrosidad... ...en el ataque... ...es la ventaja para Idris... ...32-41... ...de esta primera mitad... ...figue ganando... ...el... ...el San Pedro 0-1... ...y dile que nosotros ganamos... ...0-1... ...aquí... ...en el municipal de Porzuelo... ...2-1 ha ganado el Marbella... ...este tarde... ...es decir que prácticamente lo que te digo... ...pleno al 15... ...pleno al 15... ...pleno al 15... ...a ver si gana también Marbellín... ...en Bailén... ...que creo que debe de ganar... ...aunque ha comenzado a la misma hora que nosotros... ...y ya podemos conectar también... ...con nuestro compañero Roberto Gil... ...para que nos diga... ...cómo va ese resultado... ...Idri... ...que gusta el saque... ...de banda... ...creo que poco más hace... ...corre por todos los lados... ...pero me parece que... ...se nota también los años... ...ahí está Idris... ...buscando la cabeza de un compañero... ...balón que queda suelto... ...metió... ...ahí como pudo Fernando... ...que bien ahora el despeje... ...de Samuel... ...Samuel sobre Álvaro... ...Álvaro que controla... ...no hay fuera de juego... ...no hay fuera de juego... ...ahí está Borja... ...puede llegar el segundo... ...puede llegar el segundo... ...gol, gol, gol, gol... ...al palo... ...al palo... ...por Dios... ...después de cantar ya... ...el 0-2... ...al palo... ...vaya como me he quedado... ...me he quedado como el gallo de morón... ...sin pluma y cacareando... ...pero... ...que le vamos a hacer... ...minuto 34... ...y ese Borja... ...que envía el balón... ...al palo... ...vamos, vamos, vamos... ...Julio tú lo has cantado también... ...eh... ...sí, sí, sí... ...yo lo he visto dentro... ...¿tú no lo has visto dentro?... ...yo lo he visto dentro... ...y Pepe que lo debe por la cámara... ...también dentro... ...pero... ...yo lo veo después mejor... ...lo veo mejor... ...bueno... ...pero era ya la sentencia... ...yo creo definitiva... ...a un gol... ...que... ...que... ...lo hemos visto... ...pero ahí está ya Antonio pegando voces... ...y qué jugada... ...qué contraataque de Borja... ...qué contraataque de Borja... ...y que bien hizo la salida... ...del... ...portero Álex... ...y mandando... ...bueno... ...dile que tal... ...mandando el balón... ...el balón... ...al palo... ...que podría haber ido del palo adentro también... ...pero ha dado por fuera... ...y ha dado... ...así... ...bueno... ...pues ahí está... ...balón en largo... ...y ahí está Carvajal... ...despejando como puede... ...en falta de Quique... ...que favorece... ...a la Unión Deportiva San Pedro... ...que sigue ganando 0-1... ...no me cansaré de repetir... ...ese resultado... ...desde el minuto... ...24... ...y en el 34... ...pues... ...ese... ...balón... ...al palo de Borja... ...que podía haber hecho ya... ...la sentencia de un partido... ...que podía haber ya... ...pues... ...ir por otro derrotero... ...es Carvajal el que saca... ...el largo... ...buscando de nuevo a Samuel... ...banda derecha... ...Samuel que salta... ...balón que queda... ...no lo ven... ...es Borja de nuevo... ...el autor del disparo... ...al palo... ...buscando el segundo palo... ...ahí está el portero que se le escapa... ...y el portero está peor que yo de nervios... ...el portero está mejor... ...peor que yo diríamos... ...porque es... ...un puro nervio... ...ojo al balón... ...que llega... ...a Fernando... ...y el balón lateral... ...para la unión deportiva... ...para la juventud de Torremolinos... ...en falta que ha pitado... ...allí para que el amigo Idri... ...que estaba muy cerca... ...pues la pide... ...ahí está... ...Idri sacando... ...ahí está... 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 ...Hidri... ...que saca... ...buscando el segundo palo... ...metió la cabeza Lucas... ...ojo al disparo... ...de Quique... ...balón fuera... ...el envío de Quique... ...minuto... ...36... ...y Quique... ...que manda el balón fuera... ...Antonio... ...que se toma todo el tiempo tranquilo... ...muy tranquilo... ...para lo que yo lo he visto... ...a lo largo de toda la temporada... ...aunque está pegando algunas voces... ...pero ahí está... ...pierna izquierda... ...buscando la cabeza de Barrio... ...Barrio a Samuel... ...balón para el pecho de Idri... ...Idri ahí está ya Barrio... ...Barrio a Samuel... ...Samuel a Fernando... ...Fernando a Idri... ...vaya falta... ...no la pita el colegiado... ...buscando la subida... ...ojo Romero que hay que buscar... ...ese fallo lo recuperó... ...el capitán y veterano Lucas... ...que desde comenzó... ...ojo a Samuel... ...que se hace un autopase... ...no hay fuera de juego... ...puesto que él mismo se lo ha lanzado... ...le quiero recordar... ...a todos aquellos aficionados sanpedeños... ...yo que soy un hombre de estatística... ...que Lucas Cazor... ...Lucas... ...Eslovat Caminos... ...es el único jugador... ...que comenzó en la temporada... ...2005-2006... ...con este que le estaba hablando... ...y que es el único jugador... ...que permanece después de cinco años... ...pues habiendo ascendido ya... ...la regional preferente... ...a primera andaluza... ...y hoy tiene también el privilegio... ...de ser capitán... ...y poder ascender... ...a tercera división... ...en fin... ...son cosas que quedan... ...para que uno se lo vaya contando... ...a los hijos y a los nietos... ...yo ya a los nietos... ...porque... ...en el caso de Julio... ...todavía no se lo puedo contar... ...ni a la hija... ...porque es muy pequeñita... ...y la pobre Lucía... ...no da ojo ahora... ...pero ahí está... ...sin problemas deteniendo... ...a Antonio... ...balón... ...poco peligro... ...buscando... ...ahora balón largo a Borja... ...ahí está... ...Carlos saltando sobre Borja... ...y balón para la Unión Deportiva San Pedro... ...los minutos que corren... ...estamos en el 38-7... ...para el final de esta primera mitad... ...y sigue ganando 0-1... ...gol de... ...Pizarro... ...en el minuto 24... ...ahí está Luis Vasallo... ...Luis Vasallo buscando... ...a un compañero... ...encuentra ahora el balón... ...a Barrio... ...Barrio a Álvaro... ...Álvaro que ha querido darle... ...se ha equivocado de pierna... ...y el balón que no sale... ...llega Romero... ...Romero buscando... ...a Álvaro... ...Álvaro buscando... ...un balón en alto... ...a Pizarro pero cortaba... ...el Cris... ...un balón que vuelve otra vez a Romero... ...Romero a Álvaro... ...Álvaro vamos a poner un poquito de más ilusión... ...que está tu padre viéndote... ...nada... ...ahí está Fernando... ...están los dos carrileros ahora en el mismo puesto... ...Fernando por la derecha... ...y también Álvaro por la derecha... ...pero la falta que favorece al San Pedro... ...en ese fuera de banda... ...saca Romero... ...Romero a Álvaro... ...Álvaro para Romero... ...autopase de Romero... ...y va a ser... ...el jugador Cris... ...el que deje el balón... ...para ponerlo en movimiento el portero... ...Álex... ...muy nervioso toda la tarde... ...un balón... ...le recuerdo que en el descanso... ...Lauro 1... ...fue en girola 0... ...resultado que... ...es muy negativo... ...para los colores... ...verdiblancos... ...del Juventud de Torremolinos... ...es Idri... ...el que empuja a Álvaro... ...que le está presionando... ...quiere irse de... ...pero ahí está Álvaro... ...no ve... ...movimiento Idri... ...le está esperando tanto tanto... ...que hasta es Borja... ...cuidado Idri... ...que ha perdido la cabeza... ...como Pepe el del Madrid... ...pero bueno... ...balón ahora... ...que ha sido Luis Vasallo... ...el que lo ha mandado fuera... ...y es Idri... ...si le coge la patada a Borja de Idri... ...mucho me temo... ...de que terminaría esta noche... ...en algún sitio sanitario... ...ahí está... ...el balón de nuevo Idri... ...Idri buscando... ...al delantero centro Lázaro... ...Lázaro que quiere jugar... ...metió... ...ojo... ...que estaba también la integridad física... ...del... ...auxiliar... ...y el balón favorable... ...al Juventud de Torremolinos... ...y a Sidri... ...que se está echando ahora las medias para arriba... ...y estamos ya en los últimos 5 minutos... ...40 minutos de juego... ...de esta primera mitad 0-1... ...gana la Unión Deportiva San Pedro... ...y ahora ahí está despejando Álvaro en misiones defensivas... ...y el balón que viene hasta los dominios... ...de donde tenemos nuestras cámaras instaladas... ...para llevarles a ustedes, a todos los... ...teleespectadores de San Pedro Televisión... ...este partido y también a través de Youtube... ...podrán tener la oportunidad de verlos... ...lo que sí quiero es que luego no me hagan muchas críticas a mí... ...que yo no tengo culpa del juego que se realice ahí... ...trato de ponerle voz... ...y mucho entusiasmo... ...a este día que puede ser épico para mí... ...de este ascenso de la Unión Deportiva San Pedro... ...pero no lo quiero hasta que no cantemos victoria... ...el segundo entrenador que se levanta... ...que parece que está lesionado... ...¡Vaya! Ahí está el planchazo, balón que no ha salido fuera... ...es Carlos el que quiere jugar con Alfonso... ...ahí está ahora en su banda preferida que es Samuel... ...Samuel que se va en velocidad, quería jugar con Borja... ...Borja que recupera, se va de uno, se va de dos, se la pide... ...ahí le han hecho falta, el árbitro dice que no ha visto absolutamente nada... ...y es Ngueri el que con el pecho manda a su compañero Carlitos... ...metió la pierna a vasallo y el balón fuera... ...Alfonso, la primera vez que Alfonso va a sacar y no lo haga Idris... ...balón, fuera de banda y tarjeta para el entrenador... ...eh, para el número 11, tarjeta para el número 11... ...bueno, llevaba dos, paró el tema y está en la media, tres... ...en la primera parte, está hablando Idris, mira Idris... ...que Idris juega... ...y está lo suyo, que el árbitro dice, está lo suyo, que yo estoy en lo mío... ...lo mío son que van 42-21, que vamos ganando... ...y que ahí está, vasallo en largo, buscando a Pizarro... ...ahí está Pizarro recortando, pero es Sufi el que manda el balón... ...fuera del terreno de juego... ...ahí recoge pelotas y son rápidos, ¿eh?... ...se nota que van perdiendo, porque son rápidos, pero recoge pelotas... ...ha puesto el balón en movimiento el San Pedro... ...y el centro-chub de Fernando, que se pierde por línea de meta... ...es el canserbero Álex, el que saca de puerta... ...y hoy está, uy Pizarro... ...qué bien ahora Alfonso, buscando a nadie, puesto que ahí está Álvaro cortando... ...Álvaro Samuel, Samuel triangulando, este es el juego del San Pedro... ...hacia Barrio, Barrio de Samuel, Samuel buscaba a Pizarro... ...y el balón que llega... ...hasta los espectadores... ...de una tribuna totalmente abarrotada, de verdad... ...que en los partidos que he presenciado, que han sido casi todos de esta liga... ...creo que es la primera vez que veo tanta gente... ...en un terreno de juego... ...es gratis, pero también hay otras ofertas... ...no sé cómo habrá quedado Nadal esta tarde... ...ha perdido... ...hay Giro de Italia... ...en fin, hay de todo... ...y la desgracia diríamos de ese fallecimiento... ...de un gran deportista como ha sido Severiano Ballestero... ...bueno, para mí era falta del Torremolino... ...puesto que el jugador que está poniéndose la bota bien, la ha dado con la mano... ...pero... ...el árbitro dice... ...que Barrios... ...hizo la correspondiente falta y hay que obedecerle... ...y cómo no... ...Hidris, el que se pone a disparar... ...en los 30 últimos segundos de esta primera mitad... ...del tiempo reglamentario... ...vamos a ver si coloca la barrera... ...la está colocando... ...está dirigiendo... ...a Barrios... ...Barrios, mini barrera de dos jugadores... ...Álvaro que está colocado... ...ojo que te puede sacar tarjeta... ...Álvaro por estar ahí... ...se cambia Barrios allí... ...barrera de tres... ...ahora por fin la coloca... ...ojo, vamos... ...saca Hidris... ...despejó como pudo... ...balón que recupera... ...el número 10 Quique... ...y el balón fuera para el San Pedro... ...hemos cubierto ya los primeros 45... ...estamos ya en tiempo de añadido... ...no sabemos si es un minuto... ...puesto que se ha producido un cambio... ...poco tiempo más... ...se ha perdido también... ...en... ...la asistencia que se le ha prestado al jugador... ...sanpedreño... ...Lui Vasallo... ...y ahí está Barrios... ...despejando el largo... ...vamos a marcar el segundo... ...e irnos al... ...vestuario ya... ...con ese 0-2... ...que hará las delicias... ...de un público sanpedreño... ...hoy que ha arropado a su club... ...y que los que no han venido... ...también lo podrán presenciar... ...a través de San Pedro Televisión... ...en esa categoría nacional... ...si es que al final... ...se consigue... ...balón... ...que lo deja Vasallo... ...que se pierda afuera... ...el árbitro que mira su cronómetro... ...y en cuanto... ...el portero ponga el balón en movimiento... ...me imagino... ...que vamos a llegar... ...a los 45 minutos... ...a la final... ...de esta primera mitad... ...con un minuto de tiempo añadido... ...no me equivoco... ...y efectivamente... ...46... ...pues en fin... ...esto es lo que ha dado de sí... ...esta primera mitad... ...no sé si nuestro compañero... ...Julio Rodríguez... ...es tan amable... ...me puede hacer... ...un comentario... ...del... ...del partido... ...en su primera mitad... ...pues indicar que el primer cuarto de hora... ...el entusiasmo... ...el énfasis... ...del tromino... ...y luego de estar arriba... ...acumular dos o tres saques de esquina... ...también... ...alguna jugada... ...balón parado... ...sin mucho peligro... ...solamente con tensión... ...con ganas... ...con empuje... ...con la necesidad de conseguir los tres puntos... ...y luego se fue diluyendo... ...como un azucarillo... ...a medida que iban pasando los minutos... ...en San Pedro subía a línea... ...tenía más... ...posesión de balón... ...cosa que no habían tenido... ...abrieron el balón hacia las bandas... ...tanto izquierda como derecha... ...ha estado intermitente... ...pero participativo... ...tanto Fernando... ...Álvaro... ...hemos visto mucha movilidad... ...los hombres de arriba... ...Borquita, Pizarro... ...no han dejado... ...no han fijado prácticamente a los centrales... ...han tenido meneando los de derecha a izquierda... ...y ese disparo de Borja... ...que podría haber sido la sentencia... ...es claro que tú cantaste gol... ...no podía hacerlo de otra manera... ...y muy pillo Pizarro en el gol... ...el balón que queda suelto... ...es un amigo... ...el guardameta del promedio... ...muy indeciso con los pies... ...y con las manos... ...vemos que también... ...suele errar... ...de momento justo... ...el marcador... ...independientemente de las noticias... ...que lleguen desde otros campos... ...tiene que pensar en los siglos de San Pedro... ...está haciendo su trabajo... ...y ojalá que acabéis el partido... ...para disfrutar de una fiesta de fútbol... ...la semana que viene de San Pedro... ...bueno pues así esperamos Julio... ...vamos a devolverlo... ...eh... ...un ratito para tomar un poquito de agua... ...Pepe y volvemos... ...en unos diez minutos... ...ahora en Puya Tiendas... ...en el polígono industrial... ...El Salto de San Pedro Alcántara... ...también encontrará... ...exposición y venta... ...de cocinas... ...visítenos en Puya Cocinas... ...le haremos el estudio... ...y diseño de su nueva cocina... ...en Puya Cocinas... ...también encontrará... ...una amplia gama de electrodomésticos... ...de las primeras marcas... ...nacionales e internacionales... ...y toda clase de pequeños electrodomésticos... ...en Puya Cocinas... ...tenemos todo el menaje para su cocina... ...y en vajillas... ...cuberterías... ...y cristalerías... ...disponemos de una amplia exposición... ...de la prestigiosa marca... ...Villeroy & Boss... ...visítenos en Puya Cocinas... ...en polígono industrial... ...El Salto de San Pedro de Alcántara... ...le atenderemos sin ningún tipo de compromiso... ...y también... ...le haremos una financiación... ...a su medida... ...y tú pues tengo otra cosa que he encantado... ...pues bueno... ...acaba de comenzar la segunda parte... ...y esto sigue ganando... ...de momento... ...el San Pedro 1-0... ...y todo sigue igual... ...hemos estado en el banquillo... ...y en el vestuario... ...visitante... ...en este caso la Unión Deportiva San Pedro... ...y ahí estaba Mané dando las directrices... ...y diciendo a los jugadores... ...pues que prácticamente no caiga en la provocación... ...que como todos ustedes están viendo de Idris... ...que lo que hace es estar insultando... ...durante todo el partido... ...buscando... ...el que muestre en tarjeta amarilla... ...también un buen resultado... ...que es favorable al San Pedro... ...es que el Villacarrillo en este momento... ...en minuto 25... ...va ganando 1-0... ...prácticamente... ...el San Pedro con este resultado... ...también estaría... ...en tercera división... ...otro resultado que favorece... ...y prácticamente... ...si todo sigue así seguro... ...que es una buena tarde... ...noche... ...para la Unión Deportiva San Pedro... ...que ahí está... ...buscando... ...qué es lo que debe hacer ese segundo... ...gol... ...y la falta... ...este señor colegiado nos tiene fritos... ...lanzando... ...balón... ...y ahora... ...ojo que puede ser... ...tarjeta para Borja... ...Borja que viene andando para hacia atrás... ...que se cambia... ...y se quiere quitar de en medio... ...Idris que es muy veterano... ...y que busca la tarjeta de Borja... ...ahí está Borja... ...que lo lanza... ...y ahí está... ...Idris... ...el largo... ...ahí está cortando... ...Lucas como puede... ...balón para... ...Lázaro... ...ahora lo tiene... ...Quique... ...balón que despeja como puede... ...Idris que se hace con él... ...el largo buscando por la derecha... ...a Lázaro... ...no llega Lázaro... ...y balón favorable a la Unión Deportiva San Pedro... ...pasan los minutos... ...estamos ya en el 2... ...que lástima que no pase el tiempo más largo en estas 45... ...para que llegamos... ...al final... ...y podamos cantar y contar... ...esta victoria del San Pedro... ...que les lleve... ...a la tercera división... ...ahí está... ...balón sacado... ...por Luis Vasallo... ...hacia Borja la retiene... ...al final metió la pierna Alfonso... ...y balón para el San Pedro... ...es Luis Vasallo el que de nuevo... ...va a lanzar... ...y ahí está... ...Vasallo buscando... ...a Borja... ...llega Borja... ...llega Idris... ...pero ahí está también la vetanía de Fernando... ...Fernando... ...veterano en el tiempo... ...porque hace dos días que cumplió 25 años... ...ayer lo cumplió Álvaro... ...23... ...y ojo ahí la presión de Borja... ...el jugador que se tira al suelo... ...para que el árbitro pique... ...y pite la falta favorable... ...al Torremolino... ...ahí está... ...lanzando en largo... ...hasta... ...los dominios de Lucas... ...ahí está la pierna también... ...de... ...Carvajal... ...y el balón que sale ya... ...a la Nacional 340... ...muy cerca... ...de donde... ...está... ...los bomberos de Torremolinos... ...ahí está Idris... ...se la ha tenido hecho también... ...Idris... ...buscando... ...un saque... ...largo... ...ahí está Álvaro... ...Álvaro que por fin se hace... ...y esta vez... ...el árbitro que pita... ...la falta favorable a San Pedro... ...el capitán Lucas que dice que se abra... ...Kevin ahora buscando a Fernando por la banda izquierda... ...al control de Fernando... ...vamos a ver Fernando que está Borja... ...está Pizarro... ...el balón que llega a los dominios de Cris... ...Cris que lanza... ...es de nuevo ahora... ...Fernando... ...el que... ...retiene... ...y el balón... ...para el Torremolinos... ...que ahora ha salido... ...con más genio... ...buscando estos 20 minutos que serán... ...los que le hagan a él... ...tener esperanzas de conseguir algo positivo... ...y... ...mantener las aspiraciones de estar en tercera división... ...ahí está el Torremolinos... ...poniendo el balón en movimiento... ...ojo el balón suelto sea... ...hacia Lázaro... ...balón hacia Fernando... ...Fernando ojo que la pierde... ...se cae al suelo... ...y la falta que favorece... ...ojo falta peligrosísima... ...para mí obstrucción... ...de... ...eh... ...número 8 carrelitos a Fernando... ...a la salida del balón... ...pero el árbitro indica falta favorable... ...a la Unión Deportiva... ...Juventud de Torremolinos... ...a la Unión Deportiva de San Pedro es desfavorable... ...ahí está... ...Idris... ...con estas dimensiones de verdad... ...cualquier falta que se saque... ...es... ...motivo de peligro... ...Idris... ...esperemos... ...ahí está... ...Antonio que ha colocado ya el balón... ...cinco minutos de esta segunda mitad... ...Idris que saca... ...detiene... ...buen paradón de Antonio... ...y el balón que se pierde por córner... ...paradón de Antonio... ...en esta... ...segunda parte... ...en ese lanzamiento de Idris... ...y... ...Idris que va a ser el encargado... ...de sacar... ...este córner... ...lo hace... ...ahí está Antonio... ...y el balón de nuevo a córner... ...el... ...ahí está Idris reclamándole al colegiado... ...y no sé lo que le reclama... ...porque Antonio lo único que ha hecho... ...es llegar con las manos encima de la cabeza... ...del jugador del Torremolinos... ...y quitarle el balón... ...desde su misma cabeza... ...y mandar el balón a córner... ...Idris... ...que está... ...lanzando... ...el balón lo hace... ...ahí está Carvajal buscando... ...ojo a Idris... ...que Idris en cuanto le toquen va a saltar como un... ...rayo y se tira... ...Idris que golpea, sigue... ...busca... ...ahí tiene la presión de dos jugadores... ...se la pasa a Sufi... ...Sufi que centra, metió la pierna a Barrios... ...y ahí está Antonio que la pide... ...y que detiene sin problema... ...el Torremolinos... ...alentado por el público... ...6 minutos de la segunda parte... ...ese 0-1 en el marcador... ...ahí está Borja ahora por banda izquierda ya... ...terreno del Torremolinos... ...la presión del jugador... ...Carlitos... ...y el balón en falta... ...favorable... ...a la Unión Deportiva... ...Torremolinos... ...en este caso Juventud... ...ya lo de la Unión Deportiva ya... ...ojo ahora... ...que se quería ir en velocidad... ...Quique... ...cortó Lucas... ...Lucas a Barrios... ...Barrios que quería jugar con Vasallo... ...y balón fuera de banda... ...balón fuera de banda... ...y ahí está... ...ahora... ...el lanzamiento de Quique... ...la pierna de Luis... ...y el córner que favorece... ...al Juventud de Torremolinos... ...parece que Borja pide algo... ...alguna asistencia aquí... ...a los compañeros del banquillo... ...siete minutos ya de la segunda mitad... ...sigue el 0-1 en el marcador... ...sigue también... ...el triunfo del Villacarrillos... ...1-0... ...sobre el Malacca... ...Idris que saca... ...Antonio que ha salido ahora por uvas... ...pero qué bien ahora el despeje... ...de Álvaro... ...Álvaro que puede llegar... ...pero el balón va a salir fuera... ...puesto que son dos metros y medio... ...lo que le faltan más... ...ahí está ahora Quique... ...quique buscando a Idris... ...Idris que controla... ...se quiere ir... ...al final le sale bien el balón sobre Sufi... ...el centro de Sufi... ...y Antonio despeja... ...y qué bien... ...vaya oportunidad que ha tenido ahora el Torremolinos... ...y de verdad que... ...ahora ha estado el santo de cara favorable al... ...San Pedro... ...puesto que veíamos ya ese empate en el marcador... ...el balón que sigue ahora en la línea media... ...se interponía y Barrio... ...se la quita por detrás... ...al número 11... ...Gueri... ...que es el que va a poner el balón en movimiento... ...no... ...al final deja para que sea su compañero... ...Gaby el que lo saque... ...Gaby sobre Gery... ...Gery atrás buscando ahora... ...la llegada de Cris... ...uy... ...ha estado ahí Pizarro... ...a punto de recuperar el balón... ...balón que lo mete en largo buscando... ...la subida... ...de... ...Guerrero... ...y el balón... ...para el San Pedro... ...ahí está... ...el balón fuera de banda de nuevo... ...Luis Vasallo sacando... ...balón... ...a Idri... ...ya pone Vasallo... ...0-1 en el marcador... ...minuto ya... ...nueve de la segunda pitada... ...y ahí están los jugadores del San Pedro... ...Cintrano... ...Sergio... ...y... ...Bañasco... ...que lo ha mandado a calentar... ...quiere Juan Manuel Blanco... ...que... ...no le ocurrirá como a Muriño... ...porque aquí no está la UEFA... ...y seguramente que de donde esté... ...sentado en el banquillo... ...seguro que estará... ...con el teléfono hablando... ...con... ...con el segundo... ...que bien Fernando... ...de uno, de dos, de tres... ...que bien la pared con Fernando... ...hombre... ...Linier... ...váyase usted... ...váyase usted... ...váyase usted... ...si es una pared hombre... ...por favor... ...señor de Almería... ...perdonen pero de verdad... ...es que... ...hay veces que... ...que pierde uno los nervios... ...viendo... ...las atrocidades... ...que cometen... ...estos colegiados... ...que parece que no se lee... ...en el reglamento... ...y no ven ningún partido... ...ahí está Borja... ...que pide algo... ...parece que se quiere cambiar la bota... ...se cambian las dos botas... ...eso lo hizo... ...Cintrano el domingo pasado... ...y cambiarse la bota... ...y marcó un gol... ...ojo ahora al Torremolinos... ...pero qué bien Fernando... ...luchando ahí... ...presionando... ...sobre barrio... ...barrio que puede lanzar a... ...a... ...a Pizarro... ...Pizarro que la... ...embolsa... ...y el balón al final... ...lo lanza fuera... ...el balón que se ha sacado... ...y ahí está... ...Samuel... ...luchando como un jabato también... ...el de Fongirola... ...no sé si dice Fongirola o de los boliches... ...pero en fin... ...está en terreno medio... ...del puente para acá y del puente para allá... ...y ahí está ahora... ...buscando... ...Sufi... ...Sufi... ...que tropieza en un compañero... ...el disparo del 10... ...que roza en Carvajal... ...Carvajal que sale por uno, por dos y por tres... ...Vasallo que también lo intenta... ...también Barrios... ...y esto va al final Barrios... ...y la falta que favorece... ...a la Unión Deportiva San Pedro... ...ha dado balón... ...no puede hacer absolutamente nada... ...ellos están buscando ya... ...el querer y no poder... ...que es lo... ...lo peor que le puede ocurrir... ...a estos jugadores... ...el querer y no poder... ...y ahí está... ...Alfonso... ...Alfonso... ...Idris que pide el balón... ...Idris que pide el balón... ...Antonio que ordena... ...la barrera... ...o trata de ordenar la barrera... ...con Fernando Pizarro y Barrios... ...vamos a ver... ...solo se queda... ...en el círculo central Borja... ...y ahí está... ...Álvaro... ...Barrios... ...Fernando y Pizarro... ...y otra vez Idris... ...seguro que la lanza alta... ...yo creo... ...no sé... ...me da ya la impresión... ...de que también le pesarán ya las piernas... ...o buscará... ...balón largo... ...sobre la banda derecha... ...porque le ha dicho... ...al número 10... ...Quique que se retire... ...vamos a ver la jugada... ...que lanza... ...lo hace buscando... ...a un compañero... ...ahí está... ...el balón... ...para... ...el meta... ...Carvajal... ...que se duele también... ...de un porrazo... ...en la cabeza... ...Antonio... ...que ha detenido sin problemas... ...y esta gente que quieren provocar... ...y lo mejor que hace el Sampero... ...y le hemos advertido a todos los jugadores... ...que pase el tiempo... ...y no meterse... ...en camisas de once varas... ...ellos buscarán lo que quieren... ...pero... ...manece cerca... ...al... ...al banquillo... ...visitante... ...para dar instrucciones... ...ahí está Álvaro... ...buscando a Borja... ...pero ahí no podía llegar Borja... ...y el balón para Álex... ...que creo que es la primera vez que interviene... ...minuto ya... ...12 de esta segunda mitad... ...0-1... ...sigue en el marcador... ...desde el 24... ...que Pizarro inauguró el marcador... ...el Sanpedreño Pizarro... ...que también mojó... ...el pasado domingo... ...y que ahora lo hace... ...el que cortó ahora... ...es Cris... ...Cris el Largo... ...buscando a Quique... ...pero ahí está... ...interponiéndose... ...Carvajal... ...y es el... ...jugador... ...ahora se lamentará... ...de haber cortado los dos metros al campo... ...porque llegaba tranquilamente... ...pero en fin... ...no todo son... ...cosas y para bienes para uno... ...y si se fijan también... ...ahora que ya no hay... ...no hay resplandos del sol... ...en esa... ...en esa... ...raya larga... ...que va desde el círculo central... ...hasta... ...hasta la portería... ...que parece que es todo... ...de otro color al verde... ...no sé por qué... ...seguramente que por ahí no pasa la máquina... ...o han regado menos... ...y ahí está Barrios... ...Barrios buscando a Borja... ...Borja que controla... ...vaya como entró Alfonso... ...y Alfonso mandó el balón fuera... ...ya estamos llegando a los 15 minutos... ...poco falta para que estos jugadores... ...ya poco a poco se vayan desmotivando... ...y el San Pedro consiga otro gol ya... ...y le dé más tranquilidad en el marcador... ...ahí está Fernando... ...vamos a ver si puede ser... ...ahí sigue Fernando... ...venga sigue, 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 sigue... ...ahí Álvaro, Álvaro, Álvaro... ...venga Álvaro que ahí lo salza... ...qué bien con la pierna derecha... ...que él lo sabe hacer... ...pero no... ...le ha salido esta vez... ...el balón... ...que ahora es el Torremolinos... ...el que quiere buscar... ...su central... ...que quiere buscar al compañero... ...al delantero centro Lázaro... ...Lázaro que busca por la banda izquierda... ...a Sufi, Sufi que manda... ...por la derecha al 16 Javi... ...y Javi que tal como le llega... ...pues lo envía... ...el balón por encima... ...del Cáncer Verón... ...Antonio Díaz Gavira... ...30 años, 32 ya... ...me parece... ...veterano... ...ahí hay un joven... ...de Montejaque en el banquillo... ...Rafa Escalante Fonseca... ...que puede ser el porvenir... ...del Sanpero en los próximos años... ...mira como basculan ahora... ...todos para acá y todos para allá... ...todos en el círculo central... ...y donde va... ...Vicente va la gente... ...ahí está el saque... ...control de Samuel... ...Samuel en largo buscando a Borja... ...Borja que quería dejar... ...en corto pero no... ...es el Torremolinos... ...pero ahí está Barrio... ...Barrio sobre Samuel... ...Samuel a Barrio... ...Barrio buscando a Pizarro... ...la anticipación de... ...Sufi... ...y el balón... ...a las manos... ...de Antonio... ...digamos a los 15 minutos ya... ...de la segunda mitad... ...30 para el final... ...Álvaro... ...qué largo son los 30 minutos... ...pero... ...más largo será el camino... ...como decía el cantante... ...el balón ahora... ...es Gery... ...Gery que quiere contra... ...pero ahí está Barrio cortando... ...y si no lo hace por final... ...lo hace... ...ya... ...Lucas... ...ojo ahora Borja... ...la anticipación... ...estoy diciendo al compañero... ...Álvaro que llama Villacarrillo... ...que ya tiene que estar en el descanso... ...ya tiene que estar en el descanso... ...ya tiene que estar en el descanso... ...ya tiene que estar en el descanso... ...y también motivo de satisfacción... ...el que siga al Villacarrillo... ...ahí está Núñez también... ...que ha salido a calentar... ...parece que es Núñez el que va a cambiar... ...y va a salir... ...va a ser el primer cambio que efectúe Mané... ...Luis buscando... ...ahí... ...vamos, bien, bien, control... ...no, se le fue... ...se le fue a Fernando... ...cuando estaba ya... ...Samuel y Pizarro y Borja... ...presto y dispuesto para el remate... ...un balón que va a poner en movimiento... ...Juventud de Torremolinos... ...16 minutos... ...2-0 ya... ...2-0 el Villacarrillo ya ganando... ...a... ...al Malaca... ...y esto ya... ...está visto para sentencia... ...esto ya está... ...podríamos decir visto para sentencia... ...puesto que... ...ya... ...ya no queda... ...poco que hacer... ...ahí está Idris... ...sacando... ...el largo... ...buscando... ...a Sufi... ...que ahora... ...esta segunda parte lo hace... ...de... ...de delantero... ...y... ...el Villacarrillo que ha llegado... ...2-0... ...al final... ...de los primeros 45 minutos... ...es... ...es... ...es lo que digo también para San Pedro Televisión... ...pero también lo que le estoy comunicando... ...al entrenador del San Pedro... ...es un buen... ...venga... ...pues ahí está Fernando... ...Fernando sacando... ...el balón... ...por la banda izquierda... ...y ahí está Idris... ...estando un compañero... ...ahí está Lázaro... ...poco ha intervenido... ...el 16 Javi... ...que tampoco... ...hace nada... ...y ahí está el veterano Carvajal... ...el esteponero Carvajal... ...el estepona que esta mañana se me olvidaba decir... ...que ha empatado 0-0... ...y que se le pone difícil... ...al señor... ...Antonio Alberto... ...Montero Nene... ...ahí está ahora Sufi... ...luchando... ...con Samuel... ...y ahora ahí está la anticipación de Carvajal... ...que buena temporada... ...ha hecho Carvajal... ...que pase largo buscando a Borja... ...el control de Borja... ...ahí está Borja... ...luchando... ...ahí está... ...vaya... ...vaya patada... ...vaya patada del 5... ...vaya patada de Gaby... ...hombre... ...por fin ha visto cartulina amarilla Gaby... ...ya era hora... ...que también... ...ha equilibrado... ...ya... ...no, llevamos 3 por 2... ...3 por 2... ...3 por 2... ...no... ...3 por 2... ...y Fernando... ...que lo va a sacar... ...y dirí que se está poniendo... ...ahora manda... ...este... ...yo creo que es el que manda en el Torremolinos... ...ahí está... ...Fernando que saca... ...ahí está Álvaro que lanza... ...y con qué mala intención iba... ...digo mala intención porque llevaba camino de convertirse en gol... ...y al final el despeje de Sufe... ...ahí está... ...el primer cambio en las filas... ...del... ...San Pedro... ...minuto 64... ...entra el once Núñez... ...y... ...Fernando... ...sale del terreno de juego... ...el primer cambio... ...el primer cambio... ...y ahí está... ...la afición... ...de San Pedro... ...aplaudiendo... ...a Fernando... ...que se ha marchado... ...con... ...por Núñez... ...vamos a ver tácticamente... ...ojo... ...que bien... ...ojo, ojo... ...que puede empatar... ...gol, gol, gol... ...gol... ...del Torremolinos... ...gol del Torremolinos... ...en ese fallo... ...de Antonio... ...pero... ...que despejó malamente... ...y en la salida... ...no sabemos creo que es el número 8... ...el número 8 Carlitos... ...el que ha marcado... ...en el minuto 65... ...minuto 65... ...1 a 1... ...en el marcador... ...minuto 65... ...1 a 1 en el marcador... ...bueno... ...vamos a ponerlo aquí... ...minuto 65... ...el 8... ...salva... ...bueno... ...y ahora parece que viene... ...el rugir... ...de la afición de... ...de... ...Torremolinos... ...que estaba muy callada... ...y que puede ver... ...que su equipo... ...está buscando... ...algo más positivo... ...aquí no hay un balón... ...para el Torremolinos... ...de solamente largo... ...quique que se resbala... ...que recupera... ...Romero... ...Romero en largo... ...buscando a Borja... ...Borja para Pizarro... ...vamos a ver Pizarro... ...ahí está Hidri cortando... ...se recupera... ...Alfonso... ...Alfonso en largo... ...qué bien el pecho de Carvajal... ...Carvajal en largo... ...buscando ahora... ...a Pizarro... ...saltó de nuevo Alfonso... ...balón para Barrios... ...no sabemos ahora... ...ojo que se ha quedado... ...tendido... ...Pizarro en el terreno de juego... ...un puñetazo... ...y vemos que... ...parece que la... ...la posición de Núñez... ...va a ser de carrilero... ...por la... ...por la banda derecha... ...bueno se recupera Pizarro... ...aunque se duele... ...del pecho... ...y el balón que... ...gentilmente... ...vamos... ...lo ha mandado... ...que podía verlo un poquito más cerca... ...pero bueno... ...veintidós minutos... ...de esta segunda mitad... ...el Ecuador ya de... ...este... ...le recordamos que desde el... ...desde el 64... ...el Torremolinos ha conseguido... ...el gol del empate... ...en San Pedro... ...en esta segunda parte... ...nos ha faltado un poco... ...de más control... ...ojo... ...al remate... ...de Quique... ...pero ahí detiene... ...Antonio... ...Juan Manuel Blanco... ...que le vemos ahí... ...dando... ...ahí está el balón... ...y va a ser Dani Cintrano... ...el que va a salir... ...al terreno de juego... ...en unos momentos... ...porque lo ha llamado ya... ...y Pizarro se notará... ...un poco cansado... ...y seguramente será... ...el revulsivo... ...de Daniel Cintrano... ...el que entre... ...en la puerta... ...ojo ahora... ...ojo... ...ojo... ...que bien ahora... ...mano... 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 ...no nos cansaremos de verla... ...porque la hemos visto muy claro... ...la mano... ...del jugador... ...minuto... ...veintitrés de la segunda parte... ...sesenta y ocho... ...uno a uno en el marcador... ...y entra Cintrano... ...y vamos a ver qué jugador... ...es el que... ...va a sustituirle... ...efectivamente... ...no nos hemos equivocado... ...y es Pizarro... ...minuto veintitrés... ...sesenta y ocho... ...y el autor del gol... ...se retira... ...del terreno de juego... ...carvajá... ...que dice que para arriba va... ...bueno pues al final... ...decide... ...entre sí y sí... ...hemos perdido... ...un minuto y pico... ...y ahí está hoy... ...color butano... ...esas botas... ...de Daniel Cintrano... ...que efectivamente... ...debe de ser... ...saque favorable... ...y ahí está... ...ojo ahí... ...venga... ...una jugada de la suya... ...ahí se va de uno... ...vaya de dos... ...bueno... ...menos más... ...que la pitó... ...no, no... ...se la ha advertido al árbitro... ...pero el Idris... ...tiene... ...bula... ...no se dice... ...que lo que había en Semana Santa... ...por la bula... ...pues eso es lo que tiene Idris... ...porque no... ...no le ven nada... ...no... ...bueno pues... ...el partido del Lauro... ...son... ...he llevado a un punto... ...y tres, cuatro... ...con este... ...dos... ...es decir... ...que... ...tendría que ganar... ...con este resultado... ...el próximo partido... ...el Terremolinos... ...y perder... ...en eso... ...es... ...todavía una posibilidad... ...que le queda... ...ojo... ...qué buena la jugada de Núñez con Borja... ...Borja sobre Daniel... ...Cintrano... ...vamos Cintrano... ...vamos Cintrano... ...vamos Cintrano... ...ahí le ha faltado empuje también a Núñez... ...que podía haber seguido la jugada... ...a Núñez... ...que podía haber seguido la jugada... ...pero que no lo ha hecho... ...ahí está... ...jugando de nuevo Núñez... ...Núñez buscando... ...ahí metió en la cabeza un defensor... ...balón largo... ...el Terremolinos... ...el centro del campo no lo... ...no lo utiliza... ...balón largo de... ...de banda a banda... ...y tiro porque me toca... ...el Terremolinos que va a efectuar también ya... ...el segundo cambio... ...en el minuto 26... ...de la segunda mitad... ...71... ...el jugador número 15... ...vamos a ver... ...a quién sustituye... ...ahí está Idri... ...buscando por la derecha... ...que ahí sí que tiene el peligro... ...ojo que buen control... ...de Javi... ...el remate por encima del larguero... ...del jugador del Juventud de Torremolinos... ...el auxiliar que le pone el banderín... ...diciendo... ...que se efectúe... ...el cambio... ...y es... ...el 15... ...zamorano... ...el que entra... ...y vamos a ver si vemos... ...al número 9... ...Lázaro... ...que es el que lo va a sustituir... ...tenemos un helicóptero aquí... ...que no será de las Fuerzas Armadas... ...o que quedará a ver el fútbol... ...y ahí está Antonio... ...vamos a echarle un poco de humor... ...en 27 minutos... ...quedan 3... ...17 para el final... ...y este ya va a empate a uno... ...la victoria del Villacarrillo... ...matemáticamente... ...ocurra lo que ocurra en este partido... ...el San Pedro está en tercera división... ...pero claro... ...el Villacarrillo... ...una vez que termine este partido... ...tiene todavía algunos minutos más... ...que jugar... ...aunque será... ...difícil que el Malacca... ...pueda remontarle... ...la ilusión la tendrán... ...los jugadores... ...del... ...juventud de Torremolinos... ...bueno... ...Felac... ...tírale... ...bueno... ...ahí está Hidri ya... ...que me parece que los años no perdonan... ...y claro... ...está buscando... ...el que... ...ya... ...y eso que han cortado el campo... ...si no lo llegan a cortar... ...huviesen las antes... ...bueno... ...se recupera Hidri... ...que se le había subido el gemelo... ...tal como habrán podido oír ustedes... ...casi por el micrófono... ...y hasta aquí muy cerca de nosotros... ...ha venido Lázaro a enseñar... ...que parece que tiene una herida en la mano... ...seguramente producto de... ...de la hierba... ...que no la han cortado este... ...y ahí está... ...el balón en movimiento... ...por fin... ...ahora se han dado cuenta... ...que ahora habían echado el San Pedro fuera... ...y han correspondido... ...el Juventud de Torremolinos... ...es Diego Romero... ...el que pone... ...el balón en movimiento... ...metió la... ...pierna Sufi... ...y el balón fuera... ...ahí está Cintrano... ...sobre Romero... ...metió la pierna... ...Cris... ...y el balón a córner... ...vamos a ver... ...de la salida del córner... ...vino el primer gol del San Pedro... ...eso es premolición de que puede llegar el segundo... ...antes lo hizo Álvaro... ...ahora lo va a hacer Samuel... ...y vamos a ver si acertamos... ...ahí está Samuel buscando el segundo palo... ...bañasco... ...y ahí estuvo... ...si otras veces no ha estado acertado... ...ahora sí que lo ha estado bien... ...el canterbero Álex... ...el largo buscando... ...a Quique... ...pero ahí cortó Romero... ...Romero en largo buscando a Borja... ...ahí está... ...cuando no llega... ...chilla... ...y viene... ...el tercer cambio... ...en las filas... ...del San Pedro... ...Sergio va a salir... ...Sergio va a salir... ...y vamos a ver cuál es su sustituto... ...que mucho me temo que quite a... ...de banda... ...a Samuel... ...y meta... ...un jugador defensivo... ...buscando ya... ...este empate que... ...le haría también... ...tener todas esas aspiraciones... ...ahí está... ...el balón en movimiento... ...cortó Barrio... ...Barrio sobre Álvaro... ...Álvaro que quería buscar aquí... ...la subida de Núñez... ...balón en largo a ojo... ...ahí está Lucas... ...que es... ...valladar infranqueable... ...en la tarde junto con Carvajal... ...balón que sale rebotado... ...lucha Borja... ...lucha también Sufi... ...Susi ante la presión de Diego Romero... ...y... ...increíble... ...de verdad... ...este árbitro... ...merece un 10... ...mira, mira, mira... ...las voces que le está dando Idri... ...de verdad... ...increíble... ...tiene 22 años pero... ...le queda... ...vemos que cerca del banquillo... ...hay un señor que le está informando... ...de cómo van los resultados también... ...a Carlos Herrera... ...y el balón que se ha perdido... ...Torne... ...como corre un poco Idri... ...se le sube otra vez... ...el gemelo... ...Julio... ...ahí está Idri... ...32 minutos de esta segunda parte... ...13 para el final del partido... ...1 a 1 en el marcador... ...se adelantó el San Pedro... ...el minuto 24... ...gol de Pizarro... ...y empató Carlos... ...en el minuto 65... ...y ahora por fin... ...una falta favorable... ...al San Pedro... ...aquí está la auxiliar pidiendo... ...y vamos a ver... ...si el árbitro se percata... ...y se efectúa el cambio... ...y es Álvaro... ...pues Álvaro va a ser... ...22 por el 21... ...el tercer cambio... ...en la fila... ...del San Pedro... ...y vamos a ver cómo queda ubicado pues... ...parece que queda en el centro campo... ...otro jugador del Torremolino... ...ya con tirones musculares... ...y esto puede ser una eternidad... ...no sé... ...el empate no sé... ...porque no sé... ...los resultados... ...de la primera... ...parte... ...eh... ...sí pero digo... ...digo ahora... ...Lauro queda dos puntos... ...porque... ...llevaba... ...uno y tres... ...cuatro... ...cuatro... ...cuatro menos uno... ...tres... ...es decir que... ...que con un empate... ...el Nerja... ...y el Nerja tampoco saldrá allá... ...porque... ...está todo el pescado vendido... ...es más fácil... ...el resultado... ...pero en fin... ...hasta el rabo todo es toro... ...y aquí seguiremos hasta el final... ...con ese balón perdido... ...que favorece a los colores... ...rojo y negro... ...de la Unión Deportiva San Pedro... ...ahí está... ...mano... ...bueno... ...el balón... ...para el argentino Romero... ...mueve... ...romero que busca a Sergio... ...que acaba de entrar... ...se la devuelve... ...la presión... ...del recién entrado... ...zamorano... ...que también tenemos aquí... ...otro zamorano... ...en esos que juega... ...los partidos que echan los martes... ...entre... ...Fuanito Zamora... ...Alfonso Lasso... ...y falta... ...bueno estoy diciendo eso... ...porque de verdad... ...el árbitro había señalado... ...hace un tiempo ya la falta... ...pero bueno... ...aquí ya... ...la ha pegado por eso digo... ...estaba diciendo... ...Roberto Gil... ...no sé quién más... ...sale por allí... ...en esos partidos del martes... ...que de verdad que... ...que no sé quién es... ...el que más cagó... ...porque los lunes cuando hacen... ...el Sanedrín ese... ...o el Comité de Sabios... ...na más que hacen tirarse el moño... ...una al otro... ...pero en fin... ...voy a ver si un martes... ...me da tiempo a mí de ir a verlo... ...que analice un poco... ...si podemos tener... ...por venir con alguno de ellos... ...y hacerme representante de ellos... ...bueno... ...el balón que sigue en movimiento... ...ahí está Idris... ...quedan ya... ...10 minutos... ...para que finalice el partido... ...uno a uno... ...les recuerdo... ...que... ...el Lauro ha finalizado ya... ...ganando 1-0... ...cuál fue en Girola... ...por lo cual... ...te le pone difícil... ...alto remolinos... ...y el Villacarrillo... ...pues... ...si empezó a las 8... ...son 9-4... ...9... ...ya la segunda parte debe estar... ...la segunda parte... ...vamos a esperar... ...la finalización... ...y antes de volver... ...diremos... ...los 15 minutos de la segunda parte... ...como van... ...ojo ahí... ...fuera... ...qué oportunidad ahora... ...más buena... ...mira... ...la última... ...la última jornada... ...que fue la 14... ...la 14... ...de la primera vuelta... ...a ver cómo quedó... ...Torremolinos con Girola... ...porque es lo único que puede aquí decir... ...ah... ...no entiendo... ...vemos... ...despegar los aviones... ...del aeropuerto de Málaga... ...y ojo aquí... ...que está echando... ...lo de pecho... ...el Juventud de Dorromolinos... ...el San Pedro... ...que no se amedra... ...y ahí está Carvajal también... ...con Dolores... ...Romero buscando... ...el pase largo... ...ahí está Bañasco... ...balón en largo... ...buscando a Borjita... ...ahí está... ...el corte de Gabi... ...y al final... ...llegó Cris... ...y despejó... ...como siempre... ...sin pasar el balón... ...por la... ...por la línea media... ...ahí está... ...el... ...número 5... ...y capitán del equipo... ...Karp... ...Lucas... ...que manda el balón fuera... ...ahí está Idri... ...que se está poniendo... ...el brazalete de capitán... ...porque se le ha caído también... ...ahí está el centro... ...no llega nadie... ...va a llegar Barrio... ...que bien Barrio... ...Barrio buscando... ...un compañero no llega... ...y balón... ...fuera de banda... ...todavía... ...en terreno del San Pedro... ...ojo que el San Pedro... ...se ha replegado mucho... ...quedan todavía... ...8 minutos para el final... ...pero... ...se ha metido mucho... ...en su campo... ...y le está dando terreno... ...a un Torremolinos... ...que sólo aspira... ...a balonazos largos... ...de defensa... ...sin línea media... ...hasta... ...el entrenador... ...don Carlos Herrera... ...va en busca del balón... ...buscando... ...rápidamente... ...puesto que ha salido... ...fuera del terreno... ...del Pozuelo... ...y ahí está Idris... ...que le dice en línea... ...en qué sitio tiene que colocarse... ...lo hace... ...y ahí está... ...buscando un compañero... ...el centro de nuevo para Idris... ...que se revuelve... ...quiere centrar... ...busca llegar a esta línea de meta... ...qué bueno... ...ahí está... ...todavía tiene clase... ...la presión de Samuel... ...está buscando... ...que el balón se vaya afuera... ...y vamos a ver si lo consigue... ...uno por otro... ...y al final consiguió... ...que el balón... ...se pierda... ...favorable... ...al Juventud de Torremolinos... ...de nuevo ha perdido... ...el título de capitán... ...y así pierde tiempo... ...no sé... ...me imagino que... ...que ya es que las fuerzas... ...tampoco le... ...le darán para mucho... ...ahí está Idris... ...otra vez se le ha caído... ...Idris largo... ...buscando a nadie... ...ahí está... ...metiendo la cabeza a Lucas... ...el balón que le va otra vez... ...a los pies de Idris... ...Idris... ...tiene la presión de Luis Vasallo... ...detrás tiene a Sergio... ...ahí se pueden estar ya los siete minutos... ...ahí ha llegado Sergio... ...el balón... ...oye Idris el remate... ...y despejó Lucas... ...ahí va ahora Samuel... ...falta... ...el árbitro que no la pita... ...vamos este árbitro ya es... ...la repera... ...por no decir otra palabra... ...vamos es increíble... ...el arbitraje de este señor... ...ahí está... ...cortando como puede la defensa... ...es Sergio... ...para... ...balón largo... ...al círculo central... ...ahí salió... ...Gaby... ...Gaby buscó un compañero... ...metió la pierna a Carvajal... ...cavará a Sergio... ...ahí está... ...metió la pierna ahora en este lugar... ...Samuel... ...y el balón... ...para el Juventud de Torremolinos... ...ahora no corre... ...faltan seis minutos... ...y... ...Idris ya... ...me parece que es que ya no puede... ...Idris es que ya no puede... ...sale... ...en linier... ...salen todos... ...y ya Idris... ...ahí están llamando a la asistencia... ...parece que se ha mareado... ...y ahí va... ...ahí está... ...todo el público levantado... ...diciendo a la asistencia que vaya... ...agua... ...le piden por ahí... ...yo creo que ya... ...bueno... ...todo el mundo pide... ...para adentro... ...para afuera... ...ahí va el segundo... ...el segundo entrenador... ...que también está lesionado... ...y el tiempo corre... ...estamos ya en el minuto 40... ...de la segunda parte... ...y yo creo que ya... ...pesan los años... ...eh... ...bueno... ...porque ya... ...no... ...todavía el Terremolino... ...puede hacer... ...ha hecho dos cambios... ...es decir que tiene... ...lo que no sabemos si... ...si le saldrán... ...pero bueno... ...que a ese final... ...lo que decía mi compañero... ...se nota... ...tan parte de los años... ...el buen fútbol que ve... ...que no tiene absolutamente nada... ...ha perdido un poco de tiempo... ...y ya está... ...porque no... ...pues el San Pedro... ...que me imagino que va a buscar... ...a Bañasco... ...eh... ...como pilote atrás... ...para... ...buscar la última arremetida... ...que dé ya... ...el Juventud de Torremolinos... ...y vamos a ver el número 6... ...Juan Bañasco... ...quién es el hombre a sustituir... ...me imagino que Carvajal está ya... ...hablando mucho con Juan Manuel Blanco... ...lo vemos desde aquí... ...y seguramente... ...será el hombre... ...aunque... ...conociendo a Juan... ...me imagino que quedará... ...apalancar ya... ...este resultado... ...ahí está... ...balón... ...que llegó Sufi... ...que esta segunda parte... ...aunque tiene el trae a la espalda... ...es el único que está llegando... ...con más claridad hacia la puerta... ...si claridad quiere decir... ...poner la cabeza y tirar a donde vaya... ...ahí está Bañasco... ...minuto 41... ...es decir 86 de partido... ...se va Bañasco... ...entra Bañasco... ...y se va Borja... ...buen trabajo de Borja... ...aunque no haya visto puerta... ...si... ...cantamos ese segundo gol... ...que me quedé... ...diciendo gol... ...pero el balón dio... ...en el travesaño... ...y hubiese sido... ...el definitivo... ...es Antonio en largo... ...buscando... ...a Núñez... ...que tampoco ha entrado mucho en movimiento... ...balón que se pierde... ...lateral para el San Pedro... ...balón largo buscando... ...ahí está Carvajal... ...Carvajal... ...Barrios... ...y el balón fuera... ...no ha pasado absolutamente nada... ...42... ...todo jurador le está indicando al árbitro lo que tiene que hacer... ...y el árbitro no sé lo que va a hacer... ...pero... ...de momento... ...es pitar... ...la falta favorable a la Unión Deportiva San Pedro... ...42 y 25... ...tres para el final del partido... ...y ahí está Carvajal... ...largo... ...portó Sufi como pudo... ...ahí está entrando Bañasco por primera vez... ...a Samuel... ...Samuel en largo buscando a Cintrano... ...se interpuso... ...el número 10 Quique... ...Quique en largo pero nada... ...ahí está la cabeza del capitán Lucas... ...Sergio que salta... ...salta también Zamorano... ...balón que se pierde... ...y al final... ...favorable al Torremolino... ...ya era mucho ya para el San Pedro... ...ahí está... ...no quiere perder el Torremolino ahora un segundo... ...y es... ...Samuel en largo... ...a Juan Bañasco... ...Sergio... ...Sergio de nuevo... ...para Juan Bañasco... ...el salto... ...debe de ser para Juan... ...pero bueno... ...ahí ha quedado suelto... ...y el que se lo lleva a Idri... ...como dé... ...se cae al suelo otra vez... ...balón en largo para nadie... ...puesto que es... ...el Meta Antonio... ...el que se hace... ...con el... ...balón... ...minuto ya... ...cuarenta y tres y medio... ...ahí está... ...cintrano... ...y es el cancerbero Alex... ...que está en la segunda parte... ...no ha tenido trabajo ninguno... ...en la salida del córner... ...es el único peligro que... ...yo le he visto... ...no le he visto ninguno... ...un hombre que ha estado... ...tenido... ...y... ...al final... ...ha pitado la falta ya por... ...bueno... ...nos queda un minuto... ...uno... ...y más lo que descuente... ...que serán dos o tres... ...no te preocupes... ...que este no tendrá aquí... ...hasta... ...hasta las diez de la noche... ...ya también tiran balones aquí... ...también oye... ...esto ya se ha puesto de moda... ...en todos los sitios... ...estamos ya... ...a veinte segundos... ...del final del partido... ...eh... ...no sabemos cuánto va a dar el... ...el árbitro... ...bueno... ...de donde era la falta... ...donde la ha sacado... ...señor... ...bustamante de verdad... ...no será familia de David Bustamante... ...porque ese santanderino... ...y este de Almería... ...sería David Bisbal... ...no es mejor dicho... ...pero... ...ahí está uno otro... ...vamos a ver... ...Idri... ...paró... ...paró Antonio... ...y esto ya... ...en estos... ...en estos instantes... ...se cumple ya... ...el minuto 90... ...desde aquí hasta el final... ...vamos a estar en simultáneo... ...para San Pedro TVC... ...y también para los oyentes... ...de Punto Radio Benavid... ...que vivan en directo... ...este ascenso... ...de la Unión Deportiva San Pedro... ...en este municipal... ...el Pozuelo de San Pedro... ...balón... ...en el círculo central... ...ahora hacia... ...el terreno del San Pedro... ...ojo, ojo, ojo... ...sin problema... ...no llegó... ...Tique... ...y Antonio... ...que sigue discutiendo... ...que se sigue peleando... ...con todo el mundo... ...ha dejado que el balón se vaya fuera... ...pasan ya 35 segundos... ...del tiempo reglamentario... ...vamos a ver... ...cuánto prolonga... ...el colegiado... ...no sabemos... ...pero 2-3 dará... ...pero los dos o tres... ...que van a vivir también... ...los oyentes de Onda... ...de Onda... ...de Sol Benavid... ...para que vean... ...escuchen mejor dicho... ...este ascenso... ...de la Unión Deportiva San Pedro... ...el Lauro ha ganado... ...1-0 resultado final... ...el Villacarrillo en el descanso... ...va 2-0... ...con lo cual... ...muchos tendrían que cambiar las cosas... ...para que el Villacarrillo... ...adelantase algo... ...el balón que está... ...en el terreno del San Pedro... ...que ha efectuado ya los 4 cambios... ...ahí está el balón... ...en el círculo central... ...es el veterano Idri... ...el que quiere jugar con Bañasco... ...la presión del Barrio... ...Barrio buscando a más... ...Cintrano... ...ojo a Cintrano... ...que se mete dentro del área... ...metió la pierna... ...Cris... ...y el balón... ...que se fue fuera de banda... ...pasa ya un minuto y medio... ...del tiempo reglamentario... ...por favor árbitro... ...que ya es de noche... ...que aquí hay pocas luces... ...que vemos poco... ...que también tenemos frío... ...en fin... ...de todo lo que le queramos decir... ...a los oyentes de Onda... ...Sol Benavís... ...de este final de partido... ...ojo... ...paró Álex... ...el centro de Samuel... ...paró Álex... ...en largo Álex... ...al círculo central... ...ahí quiso llegar Quique... ...la anticipación de... ...Romero... ...y el balón... ...que lo ha puesto ahora en movimiento... ...qué bien Carvajal... ...Carvajal que sale... ...ojo... ...pasó por la izquierda... ...sobre Samuel... ...Samuel... ...buscando... ...los aficionados ya... ...que también... ...un poco desanimados... ...se van del municipal... ...ahí está ahora... ...el balón... ...a la altura de la línea media... ...terreno... ...del Torremolino... ...es... 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 ...Núñez... ...el que quería centrar... ...le han presionado... ...el anda a patada de todos los lados... ...pero... ...el lineal... ...ha dicho que no... ...Cris... ...Iris... ...Iris... ...para... ...el largo buscando a nadie... ...puesto que ahí... ...no ha llegado ninguno... ...el que era la anticipación de Luis Vasallo... ...y la falta que favorece... ...a... ...la Unión Deportiva San Pedro... ...en ese salto de Carvajal... ...con Quique que queda también... ...pues le duelen... ...los gemelos... ...estamos ya... ...en cuatro minutos... ...del tiempo reglamentario... ...nuestro compañero de Onda Cero... ...ya se ha ido casi para el túnel de vestuario... ...buscando... ...lo que pasa... ...ahí... ...cuando termine el partido... ...buscando pues también... ...la... ...la zona de vestuario... ...que seguramente... ...que cuando nos miren para allá... ...y digamos el resultado final... ...pues saben... ...que... ...el San Pedro... ...prácticamente... ...habrá que esperar unos minutillos... ...pero podemos decir... ...que estamos en tercera... ...o sea compañera Elena... ...tiene frío... ...pero bueno... ...ahí está... ...yo no tengo frío... ...tengo emoción... ...puesto que... ...hace cinco años... ...que cogí este equipo... ...prácticamente en la ruina... ...sin nada... ...y en cinco años... ...son dos ascensos... ...y este ascenso a categoría nacional... ...con el cual... ...me hago... ...me hace muy feliz... ...ojo ahora... ...que es... ...falta favorable... ...al... ...Torremolinos... ...y Tartulina Amarilla... ...para Sergio... ...Tartulina Amarilla... ...para Sergio... ...Tartulina Amarilla... ...para Sergio... ...por parte del San Pedro... ...otro jugador del San Pedro... ...que queda tendido en el suelo... ...yo me imagino que cuando... ...termine... ...de... ...el lanzamiento de la falta... ...habrá pitado... ...porque... ...se han hecho cuatro cambios... ...y uno por ellos cinco... ...son dos minutos y medio... ...llevamos ya cinco... ...ya esto está... ...listo para sentencia... ...aunque nunca se puede decir nada... ...hasta el rabo todo estoro... ...como decía nuestro compañero Gaspar Rosetti... ...y en el 96... ...pero no lo quiero decir... ...lo iré después... ...vamos a ver... ...Idri que sale... ...todo el Torremolino al ataque... ...el San Pedro... ...ahí está Idris que lanza... ...balón que rebota en un compañero... ...sale rebotado hacia fuera del área... ...la presión de Romero... ...metió la pierna... ...y balón favorable de nuevo... ...al Juventud... ...fuera de banda favorable al San Pedro... ...le reclaman ya... ...los aficionados de San Pedro... ...que ya son más de cinco minutos... ...el tiempo que va... ...los gemelos que se le siguen subiendo a Idris... ...pero Idris... ...que se le suben... ...sigue insistiendo... ...Antonio que sigue reclamando... ...vamos a ver... ...balón que queda... ...Idris... ...que saca... ...se lo devuelve el compañero Sufi... ...ahí está Idris... ...metió la pierna... ...final... 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 ...final del partido... ...San Pedro en tercera división... ...lo del... ...Corremolino no sé cómo quedará... ...pero con este resultado... ...con este triun... ...con esta victoria... ...que sea empate... ...el San Pedro... ...está... ...en tercera división... ...una alegría indescriptible... ...para este que les habla... ...puesto que... ...hemos cometido... ...y hemos hecho muchas cosas... ...seguro que hay muchos errores... ...pero en esta campaña... ...agradecerle... ...a los aficionados... ...al cuerpo técnico... ...a los jugadores... ...y a todo el que ha hecho algo... ...por la Unión Deportiva San Pedro... ...las gracias... ...porque está de nuevo... ...en Cotegarío Nacional... ...y yo personalmente... ...se la daría... ...a toda mi familia... ...gracias... ...desde Torremolinos... ...esto es todo... ...y nos bajamos al túnel de vestuario...